MÍA SE VA A QUEDAR CON NOSOTROS AHORA EN EL SHOW, CARLITO SANTO, PORQUE EN EL DÍA DE HOY LILI NO PUEDO VENIR A HACER EL PROGRAMA CON NOSOTROS. ¿CÓMO TE SIENTES DE ESTAR AQUÍ HACIENDO ESTA ENTREVISTA? NERVIOSA. ¿NERVIOSA? ¿POR QUÉ? TENEMOS QUE NEGOCIAR, PERO VAMOS A NEGOCIAR ESTO. CADA TISQUE ¿CUÁNTO CUESTAS? 125 DÓLARES. MUCHO DINERO. LLE ACABAN DE DAR SU PRIMER CHEQUE EN LA HISTORIA. TE LO TIENE QUE MOSTRAR. LE PAGARON 200 DÓLARES. NUESTRA HIJA MÍNA SE GRADUÓ A UNIVERSIDAD. LE PIDO GRACIAS A DIOS QUE LLEGUÉ AQUÍ Y ME GRADUÉ Y AHORA A TRABAJAR.